¿Qué es la minería de criptomonedas? 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 bien chico ahora el consejo que les doy si pueden comprarse un equipo de esto por este precio cómpreselo yo abajo les voy a dejar la descripción de algunos que yo creo que pueden ustedes comprar dentro de las posibilidades de cada quien y bien no hay más que decir simplemente que aquí hay que crearse una red una red esto es que tú vas a dar tu enlace como el que tengo yo aquí de tu enlace lo va a poner tus redes tenemos toda esta cantidad de redes aquí abajo para tu poder compartir tus enlaces y simplemente mayor crecimiento de tu red más beneficio bajo tener dentro de un mes o menos yo les voy a volver a enseñar lo que he ganado con este equipo y lo que he ganado con los tres equipos que tengo ahora funcionando tengo el i5 aquí en casa el portátil que suelo llevármelo al trabajo pero eso lo utilizo yo nada más para ver un par de cosas en la noche antes de irme a dormir ahora voy a poner en un lado del vídeo voy a poner el vídeo del i5 y una panorámica de mis equipos aquí para que no piensen que estoy gastando electricidad en otro sitio que esto no gasta luz un ordenador encendido que esté en bajo relieve o en bajo perfil con la pantalla apagada y solamente con el explorador activado generando dinero eso no gasta nada bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo y que el mismo las preguntas por supuesto abajo en la cajita como ya siempre es un consejo ni yo tuve ni yo les cobramos por suscribirse y hasta sacaré más cositas sobre ordenadores ya que tengo un atlón que lo estoy reparando y a ver cuánto me da el atlón ya ustedes en el vídeo que les voy a poner dentro del mismo este vídeo van a ver que el i5 del 550 no da mucho heart rate así que bueno chicos ya saben dónde nos vamos a ver en el siguiente vídeo